hola chicos hoy les voy a enseñar cómo dibujar a sonic la buena madera así que empezamos con un círculo ahí está hacen bien el círculo le hacen una crucecita así bien ahora hacemos como algo así bien y ahora los lo ponemos aquí así como otra montañita entre estas sí y así ven así como tres montañitas bien hecho entonces hacemos la nariz que bien listo ahora lo que vamos a hacer es los ojos así que vamos a empezar así como haciendo un circulito esperen desde aquí inicia y hacemos algo así un circulito sin terminar y así listo ahora lo mandan para abajo lo mismo con este y después lo conectan así como una caída después de hacer una cosita así y otra así y ahí está ya está la cara de sonic más o menos ahora haremos los ojos pueden poner los ojos en donde quieran pero yo no pongo ahí después la sonrisa pongo bien después ponemos la orejita aquí y la oreja aquí listo ahora vamos a iniciar con las un pico de abajo bien después el otro listo y ahora por aquí arriba lo hacemos así y un poquito más así y listo ya tenemos ahora el torso así este es el pecho y ahora hacemos el gran pico pero no lo terminamos porque vamos a hacer la manita así como delgada y bueno pues hacemos un circulito de ahí si hacemos otro circulito y hacemos los dedos así listo ahora hacemos las piernas las piernas así pueden hacer las más largas pero yo las haré de este tamaño así así ustedes pueden hacer las piernas más largas porque a mí sinceramente me gusta que los manos sean más largas y bueno como si con el otro brazo pues así como una vez y hace un circulito y hacen otro circulito listo ahora el final hacemos así pues hacemos como un dedito listo pues hacemos una gran montaña así para simular un dedo listo hacemos otro dedo después vamos a hacer dos bolitas así una dos listo y para terminar así y bueno chicos si les gustó este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y darle un gran like al vídeo y que no se los olvide compartir el vídeo a sus amigos bueno aquí le voy a poner el nombre y listo lo tenemos terminado chicos bueno ya les dije ahora bye